Hola, espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a este programa Especiales UCR. Este programa específicamente está siendo coproducido por el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, el Colipro y el Canal 15 UCR. Hoy nos acompaña Ingrid Naranjo Ugarte, quien es psicóloga especialista en acoso laboral y acoso escolar para desarrollar un tema muy importante y muy actual. Hoy vamos a hablar con Ingrid acerca de la prevención del acoso, la prevención del bullying. Ingrid, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, por hacer este llamado a concienciar, informar y visibilizar un fenómeno que habíamos venido llamando acoso y violencia escolar, pero que atañe un montón de conductas y atañe un montón de situaciones entre estudiantes, lo cual es importante dejarlo ratificado desde allá, pero que su palabra y la forma de llamarlo internacionalmente y para darle validez es bullying. Bullying, exactamente. La idea para entrar en materia es, ¿qué vamos a entender cuando hablamos de la palabra bullying? Tenemos que entender que el bullying es un acto de violencia que lleva varios ejercicios dentro de esa violencia, desde la física, la verbal, la gestual, pero que lo importante es que es sistemática y recurrente, no es un acto puntual, porque ahí podríamos entonces estar entrando a la observancia de un conflicto. Estamos hablando de violencia que se repite cada día, que se repite a cada hora durante la jornada educativa, sea esta en la mañana, en la tarde o en la noche, y que busca con toda la intención dañar al otro o a los otros y que en esta dinámica se suman varios otros actores que son los que hacen que se sostenga. Entonces estamos hablando de violencia ejercida por uno o varios que tienen que ser compañeros de un centro educativo hacia uno u otros y que es continua. Esa es la diferencia en un acto puntual. Ok. Usted nos ha dado algunas características de las situaciones de bullying. ¿Qué otras características podemos agregar a este fenómeno? Bueno, no solamente que sea sistemática y recurrente, es decir, que no ocurrió en un solo momento o que se quedó ahí en una sola situación de violencia o de agresión, sino que hay asimetría. Y la asimetría tiene que ver con que hay poder y el poder lo generan quienes se suman a este o a estos que buscan ofender, violentar, aislar y hacerle daño a otro compañero en el centro educativo. Entonces ese poder que da el acto social de tener a otros detrás de quien lanzó esa primera piedra, es lo que le da soporte a la dinámica. Esta persona o estas personas que reciben esa violencia van entendiendo de alguna manera dentro de la dinámica del proceso de violencia que yo denuncié y no pasó nada, que yo me quejé y no pasó nada, que yo hice visible lo que me estaba pasando, pero al final de cuentas pareciera que soy yo quien tiene el problema. Entonces esto que llamamos indefensión aprendida es otro de los elementos que se cursan con la dinámica de violencia en el bullying propiamente. Me enseñan a mí, quien soy quien recibe la agresión, que haga lo que haga o diga lo que diga, de nada vale, porque yo soy la persona estigmatizada, yo soy el problemático de la escuela, la problemática del colegio, y en esa situación me dejan en indefensión. Me hacen sentir culpable, merecedora de lo que yo estoy viviendo, que de alguna manera yo lo gestioné, me lo busqué y por eso me están castigando. Cosa nada cercana a la realidad, porque la escogencia, que ahí también hay otro elemento, de quien me elige a mí para hacerme el bullying, tiene que ver con sus rollos, tiene que ver con sus problemas, tiene que ver con sus frustraciones, sus celos, sus envidias. Yo no tengo por qué saberlas, pero me hacen a mí merecedora de una situación que yo no entiendo. Esta ambivalencia hace a la dinámica del bullying, es lo complejo. No se sabe por qué aparece, habría que preguntarle a quién lo gestiona, es continuado y repetitivo, además hay mucha especialización, cada vez me lo van a hacer de maneras más distintas para que de alguna manera no quede huella. Van a ocupar actores sociales que faciliten que eso se dé, entonces yo puedo gestionar el primer acto, pero necesito de un montón de compañeros que se sumen para no parecer yo solito quien está violentando al otro compañero y para que parezca un acto social y cotidiano. Esos elementos son importantes de rescatar en esta dinámica de violencia continuada en el centro educativo. Ok. ¿En qué esferas puede presentarse o manifestarse este fenómeno de bullying? Mire, le agradezco la pregunta porque normalmente escuchamos a personas en un bar y son adultos decir me estás bullying, en la casa me estás haciendo bullying. Se ha dado un uso coloquial de la expresión. Sí, se ha naturalizado, se ha hecho coloquial y de alguna manera desmerita, minimiza y banaliza esto que estamos hablando que es violencia y que solo en Costa Rica cobró la vida de 21 menores de edad por un acto de suicidio. Entonces estamos hablando que en el mundo mata porque lleva a las personas que lo sufren a sentirse de tal forma y a verse en tal nivel de desprotección que toman esta fatal decisión y nosotros lo decimos en una esfera social, ay me estás bullying, ¿qué quiere que entendamos estos que lo están viviendo? Que eso no es nada y que nos pasa en cualquier lugar. Entonces le agradezco la pregunta. El bullying ocurre en el ámbito educativo, entre estudiantes, en un contexto formalmente educativo, que puede ser diurno o nocturno, que puede ser incluso universitario y que cobra vidas y que daña, deja lesiones, más allá de una decisión fatal, deja lesiones como síndrome de estrés postraumático, donde después tenemos adultos que 40 años de haber transcurrido su curso lectivo, hoy los estamos viendo con las secuelas, desde ansiedad, desde crisis de pánico, desde procesos de aislamiento social porque no saben, no saben hoy adultos cómo vincularse socialmente porque aprendieron a que cualquier cosa les podía ser de ataque en un grupo social. Si en la casa estamos bromeando entre miembros y decimos, ay me estás bulliando y nosotros no sabemos si nuestro niño o niña o adolescente o ese estudiante está pasando por una situación de bullying, lo que le estamos diciendo es que esto no es nada. Pero eso ya se lo dijeron quienes lo bulliaban. Se está minimizando la situación. Seguimos dejándolo en indefensión también. Entonces valga la pregunta que usted hace y quienes nos están escuchando para entender que el bullying no me lo hacen en otro contexto que no sea el educativo y que no es cosa de nada. Que esto lleva a la persona que lo sufre o a las personas que lo sufren a una situación de indefensión y de situación emocional y psicológica de gran importancia. Ingrid, ¿y qué tipos de bullying existen? Esta es otra pregunta importante. Mire, hay innumerables autores costarricenses, latinoamericanos, europeos e incluso su fundador, Dan Olbeus, que nos habla de tipos de bullying. Allá hace unos 30 años tal vez. No es el tema del tipo de bullying. Es el tema de las acciones que hacen para que se ejerza ese bullying. El bullying es la violencia. Ahora, ¿cómo me la ejercen? Y ahí podemos hablar de tipos. Física, psicológica, que aquí es donde solamente observamos el físico en el bullying. En otros tipos de violencia, por ejemplo, en la que ocurre en el ámbito laboral, como mobbing, no lo vemos. Pero aquí sí. Es gestual, es modal, es patrimonial, porque entonces los chiquillos llegan del colegio o de la escuela sin algo de sus útiles, sin algo de su uniforme, porque le ha sido violentado, le ha sido robado. Es patrimonial. Hoy estamos entendiendo también un tipo de violencia que se da en esta dinámica del bullying, que se ejerce con personas de los grupos minoritarios LGBTI. Entonces, se ha dado todo un trabajo de investigación, antes de que se sacara el nuevo protocolo del ministerio, donde lo que se encuentra es que entre la misma población LGBT hay bullying. No es que a mí, por ser LGBT, me lo hacen. Entonces, estas tipificaciones lo que nos ayudan es a identificar de dónde y de qué formas es que se gesta esta violencia continuada, sistemática, que no hace a un acto puntual. Eso es lo que es importante distinguir. Pero se lo van a encontrar en la literatura como tipos de bullying, incluso el cibernético. Es llevar todo lo que me ocurre aquí y ahora a las esferas de lo digital y de lo virtual, donde el anonimato, donde el no saber de quién viene esta situación y la viralización y la globalización de ese fenómeno, que no podemos bajar de la nube, se hace permanente. Todavía yo puedo salir de la institución y aguantarme un poquito, pero yo abro mi tableta, hablo el celular, abro la computadora y ahí está. Así que esto es lo que hace el cibernético. Vamos a retomar ese tema más adelante. Estamos conversando con Ingrid Naranjo Ugarte, quien es psicóloga especialista en acoso laboral y acoso escolar, acerca de este tema tan importante que es la prevención del bullying. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breves momentos. Hoy estamos en el programa Especiales UCR, conversando con la psicóloga Ingrid Naranjo Ugarte, quien es especialista además en acoso escolar y laboral. Ingrid, yo quisiera que nos hablaras un poco acerca de algunas situaciones que pueden, o algunos factores o características que pueden colocar a determinadas personas menores de edad en una situación particular de vulnerabilidad frente a situaciones de bullying. Yo le agradezco nuevamente esta pregunta, porque eso es un mito dentro de la dinámica de la violencia que se da en los centros educativos. ¿Qué tienen las personas que son buleadas? ¿Qué tienen las personas que viven una situación de violencia en el centro educativo que las hace merecedoras o partícipes de esta violencia? Nada más lejos de la realidad, no hay ningún perfil de víctima. Cualquiera de nuestros niños, niñas o adolescentes, de los hijos o las hijas o familiares de quienes están viendo el programa al día de hoy, puede ser una víctima de esta dinámica de violencia en el ámbito educativo. Quien ejerce esa violencia sí tiene una particularidad. Hoy sabemos, en estudios por ejemplo en la Universidad de Arizona, de la doctora Becky Latt, que el Colegio de Profesionales en Psicología la trajo por allá en el 2015, que en su observatorio hay menores de edad de dos años teniendo tipologías de personalidad sociopática perversa que hacen pensar que entonces como no sienten dolor, como no sienten pena, como no hay ningún reparo en lo que le están haciendo al otro, por eso lo violentan. La persona que ejerce el bullying sí tiene una situación de celos, de frustración, de propias situaciones que lo llevan a escoger a ese otro, pero quien lo sufre no. Quien lo sufre es una persona como usted y como yo, común y corriente, un niño o niña adolescente que está haciendo su vida en la escuela, en el kinder, en el colegio, en la universidad. En este caso hablamos de adolescentes que también ya están entrando nuestras universidades con 15 y 16 años y que realmente le representan al otro un celo, una envidia, una frustración y por eso se le escoge, pero no hay ningún perfil de víctima, no hay documentación epidemiológica o longitudinal que nos haga pensar que sí, que todas las personas, niños, niñas o adolescentes o estudiantes en una situación socioeconómica vulnerable, en un contexto donde haya alta delincuencia, sean las personas elegidas para hacerles el bullying. Lamentablemente no lo es, hay algunos casos, pero no lo es, no es la norma. Ok. Ingrid, ¿y qué personas están involucradas en una situación de bullying? La dinámica se sostiene por tres actores, el que lo hace, a quién se lo hacen y las personas que sostienen esta dinámica, a ellas les llamamos testigos o cómplices. En algunos otros teóricos hablamos de observadores, hablamos de quienes participan en la dinámica y todos lo pueden hacer de una manera activa o pasiva. Esto quiere decir, y es otro de los mitos, yo no es conmigo y no me meto, yo solamente veo pero no soy partícipe. Cualquier cosa en la que usted esté inmerso y de alguna manera esté recibiendo o viendo o participando de esa violencia te hace cómplice. Entonces, si yo empiezo a violentarte a vos, pero no tengo personas que se sumen a la burla, al aislamiento, al atropello, que me inciten y me digan hágalo, 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 esta dinámica no nos tendría hablando en este programa. No existiría, como en ningún otro tipo de las violencias sociales a las que nosotros estamos inmersos. Necesitan estas personas, estos niños, niñas y adolescentes, de esos que socialmente los respaldan para seguirle ejerciendo. Son tres entonces. Ok, perfecto. Ahora, queremos hablar un poco acerca de la responsabilidad de las y los funcionarios de centros educativos públicos y privados en la atención y en la prevención de situaciones de bullying. ¿Podría hablarnos un poco acerca de esto? Sí, muy importante. No podemos olvidar que los funcionarios públicos y las funcionarias públicas, hoy tenemos una ley que data del 2016 de diciembre, la ley 9404 para estas personas que nos están viendo y escuchando, que la quieran buscar, le ponen así, ley anti-bullying 9404, ahí se les despliega el PDF donde está la información. ¿Qué es lo más importante? Que hoy atañen no solamente a los funcionarios y funcionarias públicas, sino a los privados. Y tenemos, además, los protocolos de actuación que el Ministerio de Educación, responsablemente, ha venido haciendo toda una actualización y los tenemos ya con las nuevas líneas y utilizando la palabra bullying como tal. ¿Qué les compete? Atenderla, conocerlas y empezar a implementarlas o por lo menos a socializarlas en los centros donde ellos tienen responsabilidad. ¿Por qué? Porque esto es lo que les dice, por lo menos en los protocolos de actuación, 8 pasos de cómo activar ese protocolo, que no tienen que ser lineales del 1 al 8, puede ser el 1, el 8, el 3, el 5, pero el tema es saber y reconocer que esto existe. Si requieren capacitación, ahí están las líneas, desde aquí, desde el Colipro, del Código de Profesionales en Psicología, desde el Ministerio de Educación, para saber qué hacer con eso. Pero no podemos alegar desconocimiento. Los invitamos entonces. Incluso el PDF del protocolo se puede descargar. Así como buscan la ley, los invito a quienes nos están escuchando y además, si son padres de familia también, a poder descargar. Protocolo MEP Antibulling. Es un PDF que puedes tener en tu celular. Ahí está la información. Y también la invitación es para las y los profesionales en distintas áreas que trabajan con personas menores de edad para que puedan conocer el protocolo, socializarlo, en equipos docentes y conocerlo. Nuestros colegas que lo atienden en su consulta privada, nuestros colegas, que son poquitos, pero por dicha que hay, en algún centro educativo, público y privado, a los orientadores, a los trabajadores o las trabajadoras sociales, todos. Es que esto es un tema que todos. ¿Por qué? Porque donde haya un niño, una niña, un adolescente, un estudiante en general, nosotros podemos encontrarnos con el bullying. Estamos conversando con Ingrid Naranjo Ugarte, psicóloga, acerca de la prevención de bullying. Vamos a ir a una pequeña pausa y pronto estaremos de regreso. Estamos conversando con Ingrid Naranjo, psicóloga, acerca de prevención del bullying. Ingrid, quisiera que nos hablara un poco acerca de algunas pautas muy generales, acerca de este protocolo, de estos instrumentos que usted nos hablaba en el bloque anterior. Lo que es importante entender es que lo que buscan es generar políticas de cero tolerancia, desde el primer día que se abre el centro educativo, políticas no solamente de cero tolerancia en el centro educativo, sino en el aula y en los diferentes espacios donde esto se da. Porque rápidamente se han documentado las últimas investigaciones costarricenses en el patio, en el gimnasio, durante los espacios de recreo, en los baños y en el aula, el 70% de quienes les preguntan. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Si yo soy docente, tengo que estar atento a lo que ocurre en el aula. Indistintamente de si estoy dando la clase y rayando el pizarrón, los chiquillos están conversando y están hoy lamentablemente en los sitios virtuales. Aunque no nos permitan utilizar el celular, los chiquillos se la juegan. Y entonces ahí lo están haciendo, están poniéndose un WhatsApp, están mandándose algún video, haciendo alguna cosa en sus redes sociales. Si estoy fuera del salón de clase, mi trabajo es observar qué pasa durante el recreo. Y ahí también tengo que estar atenta a esas dinámicas que parecieran sociales, parte del entorno donde estamos jugando y aprendiendo, pero que no lo son. Cuando rayan la línea de la violencia y la repetición continua, si hay un menor o una menor aislada. Y si yo soy el administrativo, el funcionario, que está también ahí y me llega una denuncia, hay algún comentario de que está pasando bullying, tengo que empezar a investigar y observar qué sucede. Claro, el protocolo te lleva a eso, a activarlo. Por la simple sospecha de que un niño, una niña o un adolescente está viviendo esta situación de manera reiterada a manos de uno o varios de sus compañeros. Incluso cuando no están dentro del centro educativo propiamente, a veces están fuera del centro educativo. Recordemos que los menores pasan de un lugar a otro, pasan de la primaria a la secundaria a otra instancia, a veces cursan con sus mismos compañeros, pero a veces otros quedan afuera. Y ahí es donde encontramos que nos dicen, es que esto está en el chat y no es del colegio o no es de la escuela. Entonces no es bullying, es cyberbullying. Fíjese en la dinámica, si está pasando entre sus estudiantes y es continuado y repetitivo y además está en un medio donde ya no se puede borrar, observemos si es cyberbullying y entremos a ver qué pasa ahí en ese proceso. Estamos casi finalizando esta conversación y para ello quisiera preguntarle por acciones muy concretas que puedan implementar las y los funcionarios de centros educativos, tanto públicos como privados, para precisamente prevenir que este tipo de situaciones se den en los centros educativos. Lo primero que hay que hacer es hablar del tema y esto va tanto para los funcionarios y las funcionarias públicas como los trabajadores y trabajadoras en la docencia privados. Tienes que hablar de esto, esto existe. Ponerlo en la mesa. Sabemos cómo se llama, sabemos cómo se da, sabemos que hay que prevenirlo. El tema es que tenemos que hablarlo. El primer paso para poder hacer consciente una situación es visibilizarla y esto nos lleva a hablar del tema. Igual si usted es padre o madre de familia o cuidador, hable de esto en su casa, que sea parte de la comida, que sea parte de la cotidianidad, hay que hablarlo. Para poder tener una cultura de paz tenemos que entender que la violencia lamentablemente está inmersa en un sistema donde estamos los seres humanos, pero que para poderla atacar tenemos que decir cuáles cosas, valores y actitudes voy a tomar yo para empezar a cambiar y poder tener una cultura de paz. Si yo soy de los que dice que me estás bulleando, minimizando la situación, hoy que entendemos que es un acto de violencia que lleva a la muerte y que hace un ejercicio de violencia permanente, tenemos que empezar a decirlo por su nombre. Es bullying y es peligroso. Y nuestros niños, niñas y adolescentes están inmersos en esa dinámica. Si yo soy un adulto me tengo que meter en esa dinámica. Si yo estoy formando parte de ese contexto donde se da, que es el ámbito educativo. No puedo decir como adulto que soy ajeno y que no pasa por mí y que esto es cosa de chiquillos. Yo estoy ahí. Es mi responsabilidad entender lo que sucede en esa dinámica. La prevención pasa por visibilizarlo, por hablarlo, por entender que tenemos que tener una política de cero tolerancia. Si el centro educativo no la tiene, yo docente puedo tenerla en mi aula y decir esto no se permite en mi clase. La burla, la ridiculización, el aislamiento, el estar continuamente haciendo mofa o señalamiento de uno de mis estudiantes. Mi política puede empezar a permear la política institucional. Así que las acciones son uno a uno, pero en ese uno a uno se tiñe la colectividad y eso es lo que ocupamos. Tener acciones de prevención. Enséñenle a los estudiantes cómo dialogar entre sí, a resolver lo que sí es un conflicto, para que no nos llegue a un espacio de violencia continuada y repetida. Tenemos prácticas restaurativas, tenemos los diálogos, tenemos que ser creativos. Estamos hablando de menores de edad que están en crecimiento y que son generaciones sumamente creativas y no podemos perder de vista que están conectados. Nosotros también tenemos que estar ahí. Existen estrategias, herramientas, instrumentos que podemos socializar en los contextos educativos. Claro, si en nuestro centro educativo definitivamente no podemos quitar el hecho de que hoy los padres, madres y cuidadores le dan a sus hijos un dispositivo electrónico para comunicarse y hasta para tenerlos controlados y vigilados, pues hagámoslos parte del proceso de enseñanza. Si vamos a utilizar la tableta, si vamos a utilizar el celular, indistintamente de si es público o privado, los chiquillos lo tienen y tienen acceso. Hagámoslos parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, dinamicémoslo y utilicemos app de cuidado. Esto es importante. No podemos como adultos decir, es que es un espacio virtual en el que yo no estoy, usted también está ahí. Claro, hay que supervisarlos. Correcto. Finalmente, Ingrid, quisiera que pudiera sugerir algunas fuentes bibliográficas a las cuales las personas que nos están escuchando puedan remitirse para ampliar este tema tan importante y también tener más elementos para poder socializarlo en los diferentes contextos, ya sea en los hogares, en las familias, como en los centros educativos. Mire, aquí en el espacio de la Universidad de Costa Rica está una de las mayores referentes de esta materia que es Doña Jania Cabezas. Los invito a que busquen bibliografía de Doña Jania Cabezas en el tema de la UCR y hay muchos otros autores. Perdonen si no los nombro, pero Doña Jania es la referente en este contexto acá en la UCR. Para el Colegio de Profesionales en Psicología se han creado no solo una campaña, vamos ahora por la segunda, y hay un centro disponible, un sitio web disponible, que es un centro de información. www.psicologiacr.com barra inclinada bullying. Ahí pueden encontrar videos, información, links que los llevan incluso al Ministerio de Educación, que es la otra fuente que por ser nuestro ente rector en esta materia a nivel nacional tenemos que consultarla. El Ministerio de Educación tiene su espacio contra el bullying, tiene el tema de convivencia escolar y todos los otros elementos que ellos han creado para poder prevenir y atacar esta situación que se da en el centro educativo. Van a desplegar videos, van a desplegar el PDF del protocolo y los demás protocolos que están vigentes hoy día. La invitación está a que así como usted utiliza los medios digitales, y por eso es que vuelvo y repito, no es que porque los chiquillos están ahí yo no estoy, usted también está conectado. Así como usted utiliza el buscador, cualquiera que sea el que tenga su afinidad en su dispositivo electrónico, métase a ese buscador y ponga ahí bullying Costa Rica, ahí hay información y se van a encontrar estas páginas. Ingrid, muchísimas gracias por esta conversación, creo que fue bastante productiva y creo que pudimos brindarle bastantes elementos a las personas que nos están escuchando para ahondar acerca de este tema y visibilizarlo y ponerlo sobre la mesa, que es el primer paso para poder prevenirlo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Tomar conciencia y entender que esto existe es hablarlo por su nombre, se llama bullying. Y hoy en Costa Rica tenemos muchos elementos para poder no solo concienciar, sino prevenir. Nos toca a todos. El bullying es un reto permanente y continuo, porque es una violencia permanente y continua. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Ingrid Naranjo Ugarte, quien es psicóloga, especialista en acoso laboral y acoso escolar en este programa Especiales UCR. Específicamente, esta entrevista fue coproducida por el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, el Colipro y el Canal 15 UCR. Muchísimas gracias por habernos acompañado y les esperamos en una nueva entrega. Gracias por ver el video.